¿Se han dado cuenta que cuando una persona da fin a su relación, se pone más linda que antes? Algo que hemos podido confirmar con algunos personajes de nuestra farándula. Si no mire a Sheila Rojas, desde que dio fin a sus equivocaciones, perdón, relaciones, ella ahora luce figurita a figurita, ha sacado un cuerpazo y tremendas prominencias que deja babeando a más de un caballero, que incluso se apunta a ser el dueño de su corazón. Pero la rubia ahorita prefiere estar solterita, porque soltera se siente más mamacita. La blanca de Chucuito es otra que la soltería le ha venido muy bien, pues después de más de tres años de amor con Italo Balcarcel, Melisa ahora luce rejuvenecida, hasta parece que sus hijas fueran sus hermanas, por lo cual su situación sentimental de solterita.com le encanta. La escultural Milet Figueroa es otra que se encuentra en esta lista, pues a ella la pone más resplandeciente, hace que sus curvas de infarto resalten más que antes, y aunque algún caballero se quiera suscribir a conquistar su corazón, ella prefiere decirle, ay no más men, ahora es momento de disfrutar mi soltería. Quien está dando a la hora más que antes es Mayra Goñi, porque desde que culminó su relación con Nesty, la morocha, tiene una miradita pícara que está cautivando a todo aquel que la mire, y anda con una cinturita de avispa que causa envidia en una que otra damita. Mayrita solterita, sí que está mamacita. Como la rubia de Gamarra, Alejandra Baigorria, quien cansada de besar sapos y no encontrar un hombre decidido, prefiere estar sola y soltera. Y vaya, que le viene muy bien, porque se le ve espléndida, por eso hay uno que otro caballerito queriéndola seducir, pero ella, tenerlos en la frame zone. Quien también está hecho un mujerón, es su pinky, Bania Bludao. Ella, desde que el 2 de mayo le dijo bye bye al abogado Fran Russo, anda mostrando sus sensuales movimientos, al mismo estilo que Shakira, lo cual la ha dejado con el ojo cuadrado a Mari Iribarren. Por eso, le anda echando maicito, y ella, le corresponde. Sin embargo, quien hace unos días ha ingresado a la lista de las solteritas, es Iván Iturbe. La muchachita, es ya extremadamente mamacita, por donde la vean. Es todo un monumento, tiene una carita de ángel, y un cuerpo de sirena. Y como ahora está solterita, todos se quieren apuntar, y el ex, hasta quiere su remember. Pero lamentablemente, ella por ahora, le ha puesto candadito, a su corazón. Por lo visto, la soltería a muchas mujeres de la farándula, les cae mejor que estar acompañadas. El invierno, las ha puesto, más mamacitas que antes. Guapas estas chicas reales.